¿Quién fue Gustavo Rojo? Gustavo Rojo es un actor que nació en el Océano Atlántico el 5 de septiembre de 1923, pero radicó principalmente en nuestro país, dándole vida a un sinfín de personajes tanto en cine como en televisión. En televisión lo recordamos desde 1969 con personajes en Yo no creo en los hombres como Roberto, posteriormente haría grandes clásicos como El amor tiene cara de mujer, Mundo de juguete, La tierra, Muñeca, Una mujer, La divina Sara, Lágrimas de amor, Secretos de confección, Si mi amor, Mañana es para siempre, Pobre señorita Alemantur, María Mercedes, Rosa salvaje, Si Dios me quita la vida, Mi querida Isabel, Esmeralda, Sin ti, Soñadoras, Salud, Dinero y Amor, Alma rebelde, Carita de ángel, Por un beso, La intrusa, Cómplices al rescate, Destilando amor al diablo con los guapos, Triunfo del amor, Abismo de pasión, Qué pobres tan ricos y un camino hacia el destino. Es el padre de la famosa actriz Ana Patricia Rojo de su matrimonio con Stein y falleció desafortunadamente este pasado 22 de abril del 2017 en la Ciudad de México. Él no quería que se revelara su enfermedad y murió a los 93 años de edad. Descanse en paz, el primer actor, Gustavo Rojo. ¿Tú lo recuerdas? El primer actor, Gustavo Rojo de su matrimonio con Stein